En jornada de solo tres partidos y donde apenas dos cubanos vieron acción, Jorge Soler conectó su quinto honrón de la temporada, pero no fue suficiente y los reales salieron derrotados ante los angelinos de José Iglesias. A continuación el resumen del día. No olvides suscribirte y darle a la campanita. Antes de los resultados de la jornada queríamos comenzar con la lamentable noticia de la lesión del cubano Alemny Díaz quien se perderá de 6 a 8 semanas. Se espera que el utility de los astros de Houston esté fuera de juego durante ese lapso de tiempo debido a una fractura en su mano izquierda luego de que el sábado fuera golpeado por un lanzamiento de 92 millas por hora en el partido contra los azulejos de Toronto. El cubano había jugado todas las posiciones esta temporada para los astros excepto receptor, jardín central y lanzador. En el plato está bateando 278 con tres honrones y 18 carreras impulsadas. Max Stassi disparó un honrón y remolcó tres carreras y los angelinos de Los Ángeles convirtieron el debut de Jackson Coward en grandes ligas en una pesadilla al imponerse 8 por 3 a los reales de Kansas City. Stassi bateó un sencillo remolcador ante Coward en un primer inning con cuatro llegadas al plato y conectó un vuelo a cerca de dos carreras en el quinto. Dylan Bundy cortó una seguidilla de 10 compromisos sin victorias luego de admitir dos carreras y seis hits en cinco innings y dos tercios en los que abanicó a dos. Los reales cayeron pero volvieron a ser testigos de la fuerza del cubano Jorge Soler quien rompió una racha de 11 juegos consecutivos sin pegar honrón. El habanero llegó al home plate en su primera vez al bate y desapareció la esférica en lo que fue su quinto vuelo a cerca de la campaña. Su último bambinazo había sido el 19 de mayo contra los cerveceros. En el partido Soler estuvo de 3-1 y en una ocasión llegó a la inicial por la vía del dolor. José Iglesias por los angelinos empujó una de racimo de cuatro anotaciones en el primer inning. Fue su empujada 17 de la temporada. En total batió de 4-1 como sexto madero. De 266 es su averaje en 47 duelos. Cristian Arroyo disparó un sencillo de dos carreras durante un ofensiva de cinco anotaciones en la cuarta entrada y los medias rojas de Boston aprovecharon la pobre defensiva de los Marlins para vencer 5 por 3 a Miami y ganar su quinto partido consecutivo. Alex Verdugo añadió doblete productor y dos imparables por los medias rojas que venían de barrer una serie de tres partidos en el Yankee Stadium por primera vez desde junio de 2011. Los Marlins dejaron a 14 corredores en base para su novena derrota en los últimos 10 partidos. Manny Machado y Brian O'Grady pegaron honrones cada uno y tuvieron tres carreras impulsadas para liderar a los padres de San Diego sobre los cachorros de Chicago 9x4 en el primer partido de una serie de tres juegos entre contendientes de la Liga Nacional. Machado conectó un cuadrangular solitario y dos fly de sacrificio. O'Grady batió un honrón de dos carreras y un sencillo productor. Ryan Wethers lanzó cinco entradas para llevarse la victoria, permitiendo tres carreras y cinco hits mientras ponchaba a cuatro. Wethers lanzó cinco entradas para llevarse la victoria, permitiendo tres, Gracias por ver el video.